A pleno trabajo, disfrutando de los chicos que estén jugando aquí en la cancha. Sí, una alegría por ellos, por los chicos, agradecerle a la gente de Vélez que nos dio la posibilidad de jugar este amistoso y bueno, disfrutando un poco de la jornada nublada, pero buena concurrencia de gente. Temporada atrás decían que los chicos no tenían casi espacio para jugar, ahora con este torneo van a tener bastante lugar para que se puedan divertir y formarse en este deporte. Sí, sí, bueno, la semana trabajando en la ciudad deportiva y los domingos agradecerle a César por brindarnos las instalaciones para que estos chicos hoy puedan disfrutar de la cancha, que para ellos es una alegría enorme. ¿Es una motivación diferente para los chicos pensar jugar contra Vélez, por ejemplo, hoy? Sí, olvídate. Tengo casos de papá, mamá, que me han comentado que no han dormido, hoy a las 6 de la mañana, si ya estaban despiertos, otros chicos que le decimos un horario y vienen dos horas adelantadas porque la adrenalina que tienen ellos por dentro, enfrentar a Vélez y jugar en un estadio con gente, ¿no? Bueno, cuanto a la categoría es muy diferente, teniendo en cuenta, bueno, que estamos hablando de un club de primeras. No, obvio, hablando con el coordinador de la gente de Vélez, estos son el cuarto o quinto equipo de ellos, porque en las categorías, así que imaginate, pero bueno, todos sabemos la infraestructura que tienen ellos en la Villa Olímpica, la manera de trabajar de ellos y bueno, como te dije la otra vez, es un año para nosotros de transición, de aprender, con estas clases rivales los chicos aprenden, los profes aprenden y bueno, hay que laburar para el año que viene estar más competitivo que este año. En cuanto a la cantidad de gente, decía, muy buena, ¿no? Muchos padres acompañándolos tanto de un lado y del otro, ¿no? Sí, estamos, bueno, ahora se ha ido, pero hay bastante gente y estamos, te digo, por lo que iba en boletería, casi cerca de las 450 personas. ¿Algo que se esperaba por ahí? Sí, y pasa que vos cuando enfrentás a esta clase rival, les decía que la gente de Atlético, los papás acompañan bastante y los papás de los chicos de Vélez también. Y tuvimos la desgracia de que tuvimos que suspender a los 2008, 2009. Un tema por el River Boca, viste que había muchos papás que no podían traer los chicos y todo que aquello. Si no, los más chiquitos te traen el papá, la mamá, el abuelo, el tío. O sea, te digo, la alegría que les noté hoy en la cara a los chicos, de felicidad era enorme. Bueno, esa es la idea, que ellos se sientan más allá del resultado, porque los resultados son consecuencias del fútbol. Pero el tema es que ellos se sientan bien y contentos. En cuanto a los partidos, se han pasado ya de Arsenal y ha tenido buena repercusión y se viven en buenos partidos, ¿no? Sí, sí. Hoy, bueno, esto ya lo teníamos programado hace un mes y ahora el 1 de mayo vamos con defensores Belgrano de visitante y el 8 hacemos la remancha acá y ya tenemos el 16 casi abrochado otro partido más a confirmar y el 22 aparentemente ya empieza la liga, la competencia oficial. Ya arranca la competencia oficial, ya se saben los equipos, ya se sabe que es un torneo de transición y va a ser difícil, pero ¿se conocían algunos rivales? Platense, Huracán, bueno, ahora sí, pero más o menos armenio, hay bastantes equipos que no va a costar, pero bueno, ya te digo, ellos tienen que aprender y de los rivales, como yo le dije, había cara de tristeza en algunos, en el primer partido creo que se perdió 6, 7 a 0, 8 a 0, había tristeza, pero yo le... Con el técnico le inculcábamos que nosotros tenemos que aprender de esta clase de gente cómo juegan, cómo tratan la pelota, que parecen profesionales los chicos. Bueno, un club del pueblo como es Atlético que está logrando. Sí, es un proyecto que día a día va creciendo cada día más, agradecerle a la comisión directiva por el apoyo que le da, a los papás, por el esfuerzo también que hacen y bueno, trabajando para que sigamos creciendo día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!